Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en la casa parroquial, terminando el último matecito porque ya se vienen las diez y media, las diez y media, uy, son las diez y media, así que tenemos que rajar para celebrar la misa, vamos preparándonos para la misa, porque seguramente que varios, hoy tenemos un montón de intenciones, montonazo, montonazo, montonazo. La verdad que impresionante cómo han llegado de intenciones, así que tenemos al grupo de oración que tenemos ahí en Misioneros Digitales, a full rezando, anotando las intenciones, así que aprovechá para poner en tu comentario por quién querés que pidamos, ahí le hemos puesto también a la Helenita Monclar, que también nos ha pedido para este lunes, pero bueno, desde ahora lo vamos poniendo, vamos poniendo también las intenciones de cada uno de ustedes, estamos en la casa parroquial, porque estábamos acomodando recién un poco las mercaderías para empezar a distribuirlo, ¿sí? Porque la verdad que se pone un poco difícil para algunos este tiempo de cuarentena, así que estábamos hasta recién acomodando un poco el tema de las mercaderías, porque, bueno, vamos ahí viendo, vamos piloteando, estaba tomando unos matecitos también ahí, así que, bueno, vamos, acompáñame, vamos a celebrar la misa, la casa parroquial, porque los cuales también tenemos vida, ¿no? pero bueno, no es tranquila, no es como algo, uh, wow, complicado, pero bueno, vamos ahí piloteándola, acá tenemos, vamos piloteando, vamos piloteando, vamos yendo, no se preocupen que vamos a ir piloteando con todo, estábamos trabajando con los chicos, ahí están los chicos de Cáritas de la parroquia, trabajando a full, si bien estamos tornándonos para que no se conglomere gente, así que, bueno, vamos ahí viendo, bueno, pasamos al templo, porque el templo, vamos ahí, la pedida del señor que nos dé una manito en esto, ¿sí? Oye, está lloviendo aquí, ¿eh? Estamos con una tremenda lluvia, un saludo para Ruth del Boston, ¿sí? Y ahí también está, ¿quién más? Claudia, Mirta, y ¿quién más? Nora, ¿cómo estás, Nora? Vamos a ir pidiendo también por todo lo que es las cuestiones de aquí, de la zona, mirá que estamos ya llegando, y vamos a ir poniendo también todas las intenciones, no te enojes cuando me ves ahí con la imagen tapada, pero te juro que están pesadísimas, muy pesadas, así que vamos a ir abriendo esto, y vamos a ir viendo cómo va todas las cuestiones de aquí, wow. Ahí me han prestado para que lo podamos usar, así que hoy voy a ver si lo probamos, ¿qué te parece si lo probamos hoy día a este trípode? Para ver qué tal sale, porque hay que ir preparándose para Semana Santa, ¿sí? Vamos preparándonos para Semana Santa. Estoy sacando porque se nos llueve un poco, digamos, la parte de acá no porque ya está curado, pero la parte de allá, un poco que se nos llueve y llovió bastante. Vamos a ir buscando las cosas, vos que sos una súper sacristana, súper sacristán, vamos a ir acomodando, prendemos las luces, vamos prendiendo aquí también, esto es del año del ñaupa, pero bueno, funciona, así que vamos a ir prendiendo batisterio, cristo, imágenes y ángeles. Bueno, vamos a ir, ¿cómo te va, Mari de Bahía Blanca? Un saludo grande también, vamos a prender la luz de acá. Bueno, ¿con qué querés que comencemos? Vos que sos la sacristana, vos que sos el sacristán. Chachán, chachán, qué despiole, loco. Bueno, algo vamos a tratar de hacer. Vamos poniendo, entonces, sacamos primero que el cáliz, fundamental. Vamos a ir poniendo el cáliz. Esto es así. Señoras y señores, con ustedes el cáliz, el cáliz, 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 que acordate que tiene que ser de metal, tiene que ser algo que no pase el líquido, por eso no pedimos que sea de madera. Y si es de madera, que esté recubierta por algo de metal. Purificador. Este purificador, este purificador, no se puede lavar así nomás al purificador, se lo pone en un baldecito, que justo ahora no tengo, se lo pone en un baldecito junto con lo que es el corporal. Estos tres se lo pone en un baldecito junto y hagamos de cuenta de cuenta, que se lo pone en un balde así, se le pone agua, se lo deja por lo menos medio día o un día, se lo exprime o extruje, se lo exprime, se le saca bien todo, se sacan las cosas, y ese balde con esa agua va a parar en tierra, ¿sí? Se lo tira en tierra. Entonces, terminás de lavar ahí y lo tirás en tierra, ¿sí? Bueno, acá en la parroquia tenemos demasiada tierra. Así que lo tirás en tierra para que eso ya quede marcadito. Entonces, acordate, ¿sí? Si sos sacristán o si sos sacristán, ya sabés que esto lo tenés que lavar distinto. Y entonces una vez que ya tiraste esa agua en tierra, a esto lo podés lavar de manera normal. Lo pones en el lavarropas o lo limpias a mano, muchos lo limpian a mano con una manera de devoción, ¿sí? Todo depende también del tiempo. Entonces lo limpias a mano. Acá ponemos la patena, la patenita, y vamos a sacar hostias. Acordate que si ustedes no tienen hostia porque justo las monjitas no están, están lejos, o por X motivo, porque no pueden comprar, pueden hacerlo ustedes también a la hostia, que es como acá decimos en Tucumán la misma manera que se hace el panchuque, ¿sí? Agua y harina, pero bueno, se lo hace con agua y harina y se lo ponen en una planchita, ¿sí? Y ahí lo pones sin levadura, no te olvides. Después ponemos aquí el paleo, la palea. Ahí ya queda marcada la palea. Acordate que aquí tapamos lo que sería el tema de la hostia por el tema de la humedad. Estaba tomando unos matecitos y se me pegó alguna hierba por ahí. Bien, y entonces aquí ya tenemos por último el corporal, ¿sí? Acordate que el corporal tiene que estar planchado de una manera que estén divididas las nueve partes. Estén divididas las nueve partes para que el sacerdote pueda depositar todo ahí. No te olvides. Súper sacristana, súper sacristán, ya estás ahí en la cumbre, ya se nos está terminando la cuarentena y no te olvides de todo esto porque por supuesto ya sos un súper sacristán, súper sacristana. Así que imagínate, ya tenemos todo armadito acá y tenés todo lo que implica. Siempre acordate que la sede, la sede parroquial, mejor dicho la sede, tiene que ser un asiento en donde solamente se sienta el sacerdote y al costado los ministros. Aquí en la parroquia el padre Pepe tenía la costumbre de hacerlo todo de material, bueno, por la situación económica y por todas esas situaciones y porque acá tenemos un montón de capillas. Es más, esta es la parroquia más grande de la diócesis. Comienza aquí y termina en el Cerro Medina, cerca de la Candelaria, límite con Salta. Así que tenemos zona de barrio, zona necesitadas, carenciadas, tenemos campo, tenemos montaña, tenemos también parte de alta montaña, tenés de todos los gustos. Así que cuando quieras venir, nos venís y nos acompañás y nos vas cebando mates en el camino mientras vamos manejando porque, bueno, hay una hora, hora y media hasta llegar a la última capilla. Acá tenemos entonces el vino y el agua, ¿sí? El vino no te olvides que tiene que ser vino para misa, que aquí lo vamos poniendo y aquí tenés el agua. Vamos a cargar agua porque no tenemos, ¿sí? Y mientras tanto te voy contando de que ya están publicándose, todavía no están del todo, en la tarde ya lo publicamos en Misioneros Digitales. A la tarde tenemos, si Dios quiere, la publicación de lo que es los horarios de Semana Santa, el día domingo de Ramos, no te olvides de buscar tu ramita, tu hojita, puede ser cualquier rama que no tenga frutos, ¿sí? O que no tenga flores. Te vas preparando eso porque lo vamos a bendecir el domingo de Ramos. Lo mismo ahí en Misioneros Digitales, si no podés estar en misa o te vas o estás en un lugar donde no tenés internet, ahí en Misioneros Digitales publicamos un escrito para que puedas hacer la celebración en vos ahí en tu casa. Entonces, no te olvides que el domingo a las 11 tenemos la misa de domingo de Ramos y te vamos a bendecir el ramo o los ramos. El día jueves santo vamos a tener misa a las 18, el viernes santo misa a las 18, va, no es misa, celebración, con la celebración a la cruz a las 18, el sábado santo a las 18 y el domingo a las 11. Bien, ya hemos puesto entonces el vino, el agua, el cáliz. Ahora, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner para que el sacerdote se lave las manos. Vamos a ir poniendo. Taratatá, taratatá. Vamos a pedir todavía, Julia, ¿cómo estás? Un saludo. Vamos a pedir por todo esto. Y vamos a dejar aquí para preparar todo. Aquí estamos en la parroquia, vamos a pedir por todo esto. Ya tenemos acá esto, ya tenemos aquí. Entonces ya sabés todos los elementos que tenemos que usar para la misa. Acá tenés la campana, que tenemos esta situación de que el sacerdote cuando entraba se tocaba la campana. Porque acordate que antes del concilio vaticano segundo, la gente tenía que venir y rezar aparte. No podía estar rezando porque era la misa en latín y de espalda al pueblo. Tenemos el santísimo. Entonces ya tenemos preparados los elementos de la misa. Ahora vamos a buscar los ornamentos. Mientras tanto, vamos a probar el tripo de que me prestó Fernandito. Vamos a sacar el alba, vamos a sacar la casulla y vamos a sacar la estola. Sí. Vamos a sacar, vamos a sacar. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver si me das una mano. Querido trípode, de paso van viendo si me escuchan bien o si no me escuchan bien. Aquí hemos armado un pequeño trípode con fernuco. A ver si queda o no queda. Vamos a ver. Ahí, aquí, aquí. Ahí está. Vamos a ver. No se asusten. Es hasta que le encontremos la mano. Y me parece que nos andamos muy bien. Bueno, ahí algo es algo. A ver, espero que vos me digas si me ves bien o no me ves bien, me escuchas bien o no me escuchas bien. Vamos a ver. Ahí me parece que va quedando. Y casi, che. Fernuco, te necesito. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Ahí está. ¿Quién dijo que no se podía? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir viendo. A ver si me vas viendo. Sí, parece que sí. Yo voy poniendo las cosas. Por WhatsApp. A lo mejor dicho, por WhatsApp no me pongan. Pero me van avisando por los comentarios si se ve bien y si se escucha bien. ¿Sí? Entonces esto es casulla. Vamos a ir poniendo la casulla. Recuerden que cambia de color. Tiene un lavado normal. Ayer me preguntaban, ¿pero padre se lava normalmente la casulla? Sí, se lava normal. Obviamente, en el sentido de que hay que tener cuidado con la tela. Pero últimamente las casullas son muy prácticas. Antes se hacía con muchas cosas más refinadas. Ahora por el tema de buscar la simpleza, se busca la manera que sea algo sencillo. La estola. ¿Sí? Acuérdate que la estola tiene que ser de una manera como bufanda. Y el alba. ¿Sí? El alba que tiene que ser de una manera blanca y por supuesto que tiene que centrar en la purificación del sacerdote. ¿Sí? Así que aquí tenemos el alba. Ahí. Lo de encima para que el sacerdote se vaya revistiendo mientras va haciendo las oraciones. Acuérdate que siempre la cruz tiene que estar. Si no está arriba, tiene que estar aquí en los costados. En este caso, como la cruz la tenemos arriba, no es necesario que la tengamos aquí en los costados. Bien. Espero que se haya escuchado bien, que se haya visto bien. Si no, lo espero a Fernandito y después en algún momento lo volvemos a hacer. Entonces, ¿se ve bien o no se ve bien? Decime Claudia o Patricia Contreras. Se escucha largo acerca del trípode. Bueno, no sé cómo es. Se escucha largo o corto. No sé. Bien. Vamos a ver un poquito. Entonces... Ah, me dicen que mejor como estábamos ayer y antes de ayer. Bueno, listo. Entonces se ve el techo. Son dos días. Bueno, dale. Se ve bien, pero tener que hablar un poquito más alto. Bueno, voy a tratar de hablar. Bueno, no se preocupen hoy. Entonces seguimos con la misma manera y después veo que me puede dar una manito y se viene. ¿Sí? Bueno, entonces quiero pedir por la salud de mi familia, por la salud de familia Maricel, por la salud de los argentinos y del mundo. Lo escuchamos perfecto desde Buenos Aires. Pido penitenciones. Bueno, listo. Se escucha menos. Bueno, entonces Ani, seguimos de la misma manera que ayer y antes de ayer. Y después vemos ahí con Fernuco que me dé una mano con esto. Bueno, listo. Entonces ahí ya estábemos acá. Entonces a ver. Ya tenemos lo que sería agua y vino. Ya tenemos lo que sería ornamentos. ¿Qué más nos falta? Nos faltan los libros. Si no, el cura se olvida de la misa. Y ahí sonamos. Se nos arma el tierra alto. ¿Qué te iba a mostrar? A ver, aquí tenés... Bueno, habitualmente en la sacristía vas a encontrar una cosa así que habitualmente que se usa para el día Jueves Santo, donde habitualmente se hace la procesión y se traslada el Santísimo. Como acá tenemos entonces mantelitos, manustergios. Y acá tenemos también para sacar en procesión a los santos. Porque bueno, vos sabés que el norte tiene la tradición de siempre sacar en procesión a los santos. Leccionario. ¿Te acordás qué número de leccionario? Leccionario 2. Vamos a usar el leccionario 2. Vamos a pedir en la misa también por Maxi y Mercedes. Mercedes está embarazada y está en España. Y bueno, con todo esto vos sabés que se pone difícil. Bueno, vamos a ver también... Cari, cumplí 47. Qué bien. Qué dicha. Vamos a ver. Tenemos miércoles 1 de abril. Señoras y señores, 1 de abril. ¿Saben qué día es hoy? Hoy es el día que celebramos los argentinos 500 años de la primera misa que se celebró en Argentina. Así como escuchás. Hoy en la Argentina celebramos 500 años de la primera misa que se celebró aquí en Argentina. Es decir, lo que estuvo figurado. Tenemos primera lectura del profeta Daniel. Tenés la síntesis. Hoy es un poco larga. No tanto como la vez pasada. Tenemos el Salmo, que el Salmo se lo ora, no se lo lee. Acordate de eso. Por lo tanto, se lo canta y se lo medita. A ti, gloria y honor eternamente. Tenemos tres. Hoy es tripartita. ¿Sí? Bien. Y acá tenés la aclamación del Evangelio. Para los músicos, para los que les gusta cantar gregoriano. Uno dice, pero padre, usted me decía que siempre era en cuatro. Bueno, puede ser en dos. Ah, pero acá está en tres. Siempre cuando está en tres, se usa lo que es el resguardo, o le dicen resguardo, o algo así. Entonces, pasa dos. Por ejemplo, bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea su santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. ¿Ves? Eso se va llevando una palabra hacia la cuarta. Habitualmente se hace así. Bien. No me voy a detener en eso, porque cantamos medio mal. No es que tampoco voy a ir a cantando por un sueño, pero bueno. Y ahí tenés el Evangelio de hoy, que tiene la crucecita, que recuerda al sacerdote, que tiene que hacer el signo de la cruz. Y aquí la palabra de Dios y el espacio para que el sacerdote le dé un beso. ¿Sí? Recordando su amor a lo que es la palabra viva. Bien, bien. Aquí llevamos los dos libritos. Bien. Entonces, aquí tenemos, listo. ¡Epa! Está pesadito. Llevamos, 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 señoras y señores. Ya se viene la santa misa. Así que ahí vamos preparando. Recién me estoy dando cuenta que he dejado el sirio pascual y hay que sacarlo ya. Así que ya lo voy a sacar. Pero habitualmente lo usamos para las misas. Bueno, te voy a pasar a explicar algo que seguramente no lo sabías. Vamos a ver. El tema del batisterio. ¿Sí? Los batisterios son esos lugares que siempre tienen que estar en las iglesias porque es el lugar donde se bautiza. Son los lugares donde se bautizan. Y es ahí donde uno manifiesta la fe. Siempre se pide que esté en un costadito del altar. Una manera de tener esa devoción. Y para el otro lado, el Santísimo. Bueno, voy a explicarte algo. Vamos para aquí. Volvemos para el Santísimo. Cuando hablamos del Santísimo, aquí está Jesús en el Santísimo, siempre tiene que estar en un lugar que sea seguro. Es decir, tiene que estar en un lugar o afincado, puesto, para que no lo roben. Es decir, el obispo del lugar es el que tiene que autorizar que haya Santísimo. Es el obispo el único que autoriza si hay Santísimo en tal lugar o no. Incluso en las capillas, el párroco es el que tiene que pedir permiso al obispo para poner el Santísimo. Y la condición primera, entonces, la condición primera fundamental es que tiene que estar en un lugar seguro. Es decir, evitar de que se lo robe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que tiene que tener una lucecita. La lucecita roja esta que ven ustedes ahí, es porque habitualmente la Iglesia siempre tiene que mostrar que Jesús está aquí. Entonces, por ese motivo, la lucecita esta roja significa que hay Santísimo, que hay hostias consagradas, que está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se guarda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la hostia, y no la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el vino? Porque la hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no se corrompe fácilmente. Pueden pasar días y no se va a corromper. En cambio, la sangre de Cristo, pasados los días, sí se puede corromper. Por ese mismo motivo, siempre se guarda el cuerpo de Cristo. Y la llave tiene que estar guardada, a excepto de la celebración de la Santa Misa o de alguna celebración de la Palabra. No puede estar la llave puesta siempre, sino que es el párroco o el sacristán, es decir, el sacerdote a quien delegue, quien va a tener la llave del Santísimo. La llave del Santísimo siempre la va a tener o el párroco o el sacerdote vicario o en la sacristía guardado por el sacristán. ¿Para qué? Para que los ministros extraordinarios de la comunión puedan venir y sacar el Santísimo para llevar la comunión a aquellos enfermitos. Entonces, no te olvides. Y habitualmente se busca que esté custodiado por ángeles. Aquí también está custodiado por ángeles, habitualmente se le pone flores. Entonces, acuérdate que estamos en tiempo de cuaresma, no puede haber flores. Puede haber plantas, pero no flores. Flores recién el domingo de gloria o el sábado de gloria. Y el domingo de ramos puede ponerse también flores, ramas o también olivos. Pero acuérdate que estamos en tiempo de penitencia. Por lo tanto, al Santísimo en este tiempo no se le pone nada o se le pone planta. Entonces, ahí ya lo tenés para que te acordés. Y dentro del Santísimo, adentro, cuando abrís, también se pone como un corporal. ¿Te acuerdas del corporal, no? El corporal se le pone un corporal por las dudas y llega a caer algo del Santísimo para que caiga ahí. Y se lo limpia. Bien, creo que ya está todo para celebrar la misa. Nos faltan algunas cositas más. Vamos a prepararlo. Y vamos a buscar el chorombón que estábamos usando en estos días. En estos días vamos a usar. Y vamos a ir poniendo aquí para que después celebremos la Santa Misa. Y vamos a ir poniendo... No se olviden de poner las intenciones que hay un grupo de misioneros digitales que está pasando todo para que se lo vaya anotando en la Santa Misa. Entonces, ya tenemos aquí... ¿Sabes que hay algo que me olvido? Siempre me estoy olvidando de traer para prender los... No tengo fósforo, qué mal. Bueno, nadie vio nada, señores. Nadie vio nada. Me olvide los fósforos. Bueno, en la sacristía tiene que haber algunas cosas fundamentales. La cruz. ¿Sí? Porque cuando el sacerdote se reviste, se tiene que revestir aquí. Por eso esto, que ahora está medio complicado, acá se ponen los ornamentos. ¿Sí? Acá lo ponemos los ornamentos. Entonces, cuando vos te cambias, así yo, cura, me cambio, me voy cambiando frente a la cruz. Voy mirando la cruz. O me cambio, pero voy rezándole a Dios, voy pidiéndole a Dios. Y entonces miro la cruz. Por eso es fundamental que en toda sacristía exista una cruz, esté una cruz, para que el sacerdote pida por todos en esa cruz. Y otra cosa que debe estar siempre es la imagen del Papa que gobierna, en este caso del Papa Francisco. Anteriormente estaba la imagen del Papa Benedicto y la imagen del obispo del lugar que gobierna. ¿Para qué? Para que el sacerdote, mientras mira la cruz, va pidiéndole a Dios por las intenciones de la misa y va pidiéndole a Dios también por la iglesia peregrinante, por los que conducen a la iglesia. Para que ese sacrificio, sacrifachere, esas cosas sagradas que voy a hacer, esté bajo la presencia de Dios y en comunión con toda la iglesia. Espero que la hayas entendido. ¿Sí? Bueno, vamos yéndonos para allá. Así, seguimos con la catequesis de hoy. ¿Sí? Vamos a ir viéndola. Vamos a ir explicando algunas cositas, cosillas. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Quería explicarte algunas cositas en cuanto que... Primero, ya salieron las catequesis de Semana Santa. Así que hoy comienza la catequesis del Domingo de Ramos. Voy a volver a explicarte y te pido disculpas porque hoy te prometo que va a ser el último día que te explico lo que vamos a vivir en Semana Santa y mañana seguimos con la catequesis de la liturgia. El Día Domingo de Ramos, no te olvides de buscar tu ramo. No es necesario que sea olivo. Puede ser cualquier otra rama, cualquier otra cosita que no sea, que no sea con flores. ¿Sí? O con frutos. Puedes buscar olivo, puedes buscar la rama de cualquier árbol, lo que quieras. Y si vos me decís, uy, padre, pero yo vivo en un edificio, en un departamento, no hay nada de flores por ningún lado, ninguna rama por ningún lado. La pregunta es, ¿tenés las ramas del año pasado? Sí, padre. Bueno, la usamos a esa. Y si me decís, no tengo ni rama del año pasado y no tengo rama en mi casa porque vivo en el décimo piso de la ciudad de no sé dónde. Bueno, entonces, hacemos como los judíos. Usa una manta. ¿Sí? Usamos una manta. Que es lo que, con que lo recibieron a Jesús. Usamos una manta. No queda otra. Pero bueno, si podés tener la rama o el ramo, mucho mejor. ¿Sí? Y trata de prepararlo, poner una cintita. ¿Sí? Porque eso ayuda mucho. ¿Sí? La tradición que tenemos aquí en el norte de ponerla en la entrada de la casa. Había ayer una persona que me decía, mi padre, ¿y puedo bendecir varias ramas y después, cuando pase esto, regalarlas? Por supuesto, ningún problema, ningún problema. Entonces, este domingo, prepara los ramos y prepara agua para que te la bendiga. ¿Sí? Así te quede agua bendita. Lo mismo todos estos días. Al finalizar la misa, te bendigo agua, te bendigo imágenes, te bendigo velas. Eso, quédate tranquilo que todos estos días, o quédate tranquilo que todos estos días te lo voy a estar bendiciendo. Eso, entonces, el domingo. No te me duermas. Despierten, despierten. Vamos, que tenemos que ir subiendo los numeritos. Yo, yo no quiero ver los números porque si no, tengo miedo de que me agarre la soberbia. Así que, por eso, no miro los números de cuánto me ven. Trato de hacerme el gil, el tonto. Bien. Eso, el domingo de ramos. El día jueves santo, el jueves santo, vamos a tener una misa a las 18 horas. ¿Sí? Porque es la cena del Señor. Es la cena. ¿Sí? Entonces, el jueves santo, te voy a pedir algunas cositas. ¿Sí? En primer lugar, te voy a pedir un pan. Si lo querés preparar, si lo querés comprar, lo que vos quieras. Pero la idea es que compartas. Que compartas. ¿Sí? Que ese pan, que es desbendecido, lo compartas con la gente que está viviendo la cuarentena. Compartir tu vida. Porque el pan significa eso. Compartir la vida del otro. Compartir la vida con el otro. Entonces, por eso te voy a pedir un pan. Signo de que recordamos a la Eucaristía. ¿Sí? Vamos a pedir por eso. En segundo lugar, el jueves santo, te pido de que me traigas la foto de tu primera comunión o la estampita de tu primera comunión porque tenemos que recordar que ese día celebramos, recordamos a la Eucaristía y recordamos el sacerdocio. Para que recemos por los curas. Che, recemos por los curas. Entonces, porque los curas también somos seres humanos. Yo también tengo amargura. También tengo días que no tengo ganas de hacer nada. También tengo ganas de mandar pasear a todo el mundo después. Soy tan igual como vos. Entonces, pidamos por los curas. Entonces, por eso, te propongo que tengas la fotito de tu primera comunión recordando ese momento y pidiendo por ese sacerdote que te has dado la comunión. Vale, animate. ¿Sí? Buscala. Tenés tiempito. El que avisa no traiciona. Y después, el día jueves, terminamos con esa celebración. A las 18 horas, Argentina. El día viernes, el día viernes, vamos a celebrar la pasión del Señor, la adoración a la cruz. Y por ese mismo motivo te voy a pedir, esa celebración va a ser a las 18 horas. Eh, padre, pero a las 3 de la tarde, ¿no? Ah, tranquilo, digamos, la 3 también va a haber, pero lo que voy es a las 18 para que sea más congenio con toda Latinoamérica y con todo lo que nos están viendo de distintas partes. Un poco también solidarizarnos con esos hermanos que nos están viendo de otro lado. Entonces, la idea es que el viernes tengas una cruz, pero también tengas la foto de un ser querido que ha marcado tu vida y que hoy ya no está con vos. ¿Sí? Que ya ha fallecido. Por eso te invito a que el viernes tengas la foto de ese familiar o de ese ser querido que hoy ya capaz que te está iluminando desde el cielo, que te está iluminando desde el cielo y que te ha dejado una gran enseñanza. Por ejemplo, qué sé yo, para mí Elena, Elena Monclar, ha marcado bastante porque ha sido como una madre en los últimos momentos de su vida y me ha dado muchos consejos. Bueno, lo voy a tener presente, el viernes santo, lo voy a tener muy presente porque me ha enseñado que la vida pasa rápido y que hay que disfrutarla. ¿Sí? Más allá de lo que uno sea, de lo que viva, entregarlo. Bueno, vos fíjate por quién querés pedir. Eso es el viernes, una foto de un ser querido que ya ha fallecido y la cruz. Eso es el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, el sábado, el sábado de gloria, como ya es la vigilia, a las 6 de la tarde la misa, y te voy a invitar a que tengas una velita y la foto de tu familia, para que el Señor ilumine tu familia, bendiga a tu familia en este tiempo de la cuarentena. Y después el domingo, si no pudiste participar de la misa el sábado, el domingo lo mismo, la velita y la foto de tu familia. Y si el sábado y domingo quiero participar, Padre, por supuesto, participá, no hay ningún problema. Pero bueno, eso es para que te quede en claro y para que lo vayamos viendo. Lo mismo, desde esta tarde se va a estar publicando, difundiendo y viralizando los horarios de la misa, de la celebración. Y gracias por estar ahí siempre, ¿sí? Termina la cuarentena y te voy a extrañar. Pero bueno, sé que esto es, que uno está de paso. Y esto lo estamos haciendo para darte una manito a vos, que la estás luchando también desde ahí atrás y que también te cuesta. Comencemos la misa, ¿te parece? Revísteme, Señor, con tu santa presencia. Dame, Señor, la fuerza de tu poder sacerdotal. Revísteme, Señor, para saber llevar las amarguras del pueblo santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles, purificado por la penitencia cuaresmal. Y ya que has puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestra súplica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de treinta metros de alto y tres de ancho y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza, a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente. Ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento, se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran las estatuas de oro que yo erigí? ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pifano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa y de toda clase de instrumento a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios podrá salvarlos de su mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido rey que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno siete veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlo al horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente. Tomando la palabra, dijo a sus cortesanos, No eran tres los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego. Ellos le respondieron diciendo, Así es, rey. Él replicó, Sin embargo, yo veo cuatro hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, Bendito sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores, que confiaron en él. Y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo, antes que servir y adorar a cualquier otro dios que no fuera su dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. A ti, gloria y honor eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente, por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Bendito seas, bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente, por encima de todo. A ti, gloria y honor eternamente. Felices los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a su constancia. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedo decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos les replicaron, Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su Padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios, y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay veces que tenemos una dificultad. Una cosa es las expectativas que uno tiene, y otra cosa es la esperanza a la que uno tiene. No es lo mismo. A ver, te voy a explicar un poquito más. Uno genera expectativas, expectativa, la palabra es expectativa, cuando yo con mi cabeza genero algo que es muy difícil que funcione. Es producto de mi cabeza. A ver, te pongo un ejemplo. Capaz que he conocido a una súper chica que me encanta y que me agrada. Y tengo expectativa. Pero, ¿sabes qué? Vive en Montevideo, y yo vivo en Tucumán. Y encima yo soy cura, y ella no sé qué será de su vida. Y ella no sé qué hará, y yo estoy en otra cosa. Las expectativas caen. Pero es iluso. Pura ilusión. Que me dejo llevar la cabeza. La esperanza es algo en donde yo pongo la confianza en Dios. Y que no sé si va a salir como mis expectativas los marcan o lo muestran, pero se genera. Y sé que Dios lo hace de una manera mejor para mi vida. Te lo paso ahora a lo de hoy. Hay veces que uno confunde expectativa con esperanza. Y muchas veces busca esperanzadamente algo que es producto de su cabeza y quieren que salgan las cosas como yo quiero que sean, y no como la realidad lo plantea. Entonces, la pregunta sería, ¿vos tenés expectativa o esperanza? Porque si vos tenés expectativas, es muy posible que surjan de vos amarguras. Es que yo tenía pensado que él haga esto y que ella haga esto y que él cambie y que ella cambie. Y han pasado 10 años y no ha cambiado y me gustaría que cambie. Y tengo esperanza. ¿Esperanza o expectativa? Es que me gustaría que él sea así o que ella sea así, asá, asá, asá. Pero esas son tus expectativas. ¿No sabés de dónde viene? ¿No sabés su historia? ¿No conocés su realidad? Entonces, asumí tu realidad. No se puede redimir lo que no se asume, decía San Irineo de León. Entonces, si vos querés que algo cambie, primero aceptá esta realidad. Así que, no te desanimes. Busca la presencia de Dios y no confundas esperanza con expectativa. Hay veces que tus expectativas las confundís con esperanza. Y es ahí donde vienen los golpes. porque te olvidas que Dios hace nueva todas las cosas. Y algo bueno está por venir. Hasta el cielo no paramos. y no confundas. Hay veces que cuando se nosotros datame sau la ¿Está Amén. 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 Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a Ti eterno, Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas y puríficame de todos mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre Para que sean remedios de nuestra debilidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterna Por la Pascua y la pasión salvadora de tu Hijo La humanidad entera fue capaz de glorificarte Porque en la fuerza inefable de la cruz Se manifestó el juicio del mundo Y el poder de Cristo crucificado Por eso con todos los ángeles y santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Recordamos a nuestros difuntos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Sabiendo Que somos hijos de Dios Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Más líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que es y reines Por los siglos de los siglos La paz Esté con ustedes Nos damos El saludo de paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sean para nosotros Alimento De vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Viste con tu muerte La vida al mundo Líbrame por la recepción De tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir Siempre tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe de ti Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bajará para sanarme El cuerpo de Cristo Me guarde para la vida eterna La sangre de Cristo Me guarde para la vida eterna Dios nos hizo entrar en el reino De su Hijo muy querido En quien tenemos la redención Y el perdón de los pecados Hagamos la comunión espiritual Creo Jesús mío Firmemente Que estás presente Que estás presente en el santísimo sacramento En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe No permitas que me separe de ti Divino salvador A Señor que recibamos Con un corazón limpio El alimento que acabamos de tomar Y que el don que nos hace en esta vida Nos sirva para la vida eterna Y que el don que nos hace en esta vida Y que el don que nos hace en esta vida Oremos Señor Todopoderoso Que los misterios recibidos sean medicina espiritual Purifican los vicios de nuestro corazón Y nos aseguren tu protección Por Jesucristo nuestro Señor Antes de darte la bendición final Y antes de bendecir Tus objetos religiosos Y el agua y las velas Vamos a rezarle a la Virgen Como todos los días Y especialmente hoy Le ponemos en manos de la Virgen A nuestra Argentina Que hoy estamos celebrando los 500 años Desde la primera misa Que se celebró hace 500 años Aquí en la Argentina Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Bendita sea tu pureza 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 queridos hermanos hemos celebrado otro día más la Santa Misa podemos quedar en paz leemos gracias a Dios Ave María Purísima sin pecado concebido bueno, muchas gracias por haberme acompañado otro día más aquí en la Misa Diaria de las 11 de la mañana nos estamos viendo mañana no se olviden del webinar que mañana seguimos con el webinar sobre la resiliencia ayer tuvimos el primer grupo espectacular más de 100 personas vamos a ver mañana qué tal nos va y hasta el cielo no paramos gracias por estar ahí Che y por acompañarme y por darme fuerza vos también a mí te agradezco que hay veces que también necesito de eso gracias por toda la colaboración adiós